No hay culpa mía, si la llores ya no te hace coro Le cumplí su fantasía y ahora tú te quedaste solo Si usted la dejó mala suya, ahora es mía cabrón ya no es tuya Ah, está mordido porque ese culito ya es mío Si usted la dejó mala suya, ahora es mía cabrón ya no es tuya Ah, está mordido porque ese culito ya es mío Ahora pa' el mall conmigo todos los días La mandé a hacer y luego le di una partida Y hasta resentía por todas las malas jugadas que tú le hacías Sus supuestas amigas, ni conocías Fuiste un tonto al pensar que no sabías Por eso ya a tú no le interesa El mundo dio su vuelta, ahora conmigo está más resuelta Hasta más suelta la shorty Ella no me va a olvidar como los ladies que era COVID Hacerle el amor es mi hobby Bien loco, bien loco, bien loco como yo Si usted la dejó mala suya, ahora es mía cabrón ya no es tuya Ah, está mordido porque ese culito ya es mío Si usted la dejó mala suya, ahora es mía cabrón ya no es tuya Ah, está mordido porque ese culito ya es mío No es tuya, ahora es mía, no es tuya, ahora es mía Bitch, ese gato no es tuya No es tuya, papá, ey Hasta más suelta la shorty Ella no me va a olvidar como los ladies que era COVID Hacerle el amor es mi hobby Bien loco, bien loco, bien loco como yo Si usted la dejó mala suya, ahora es mía cabrón ya no es tuya Ah, está mordido porque ese culito ya es mío Si usted la dejó mala suya, ahora es mía cabrón ya no es tuya Ah, está mordido porque ese culito ya es mío Ey, ey, Rush, mal portado baby Directamente desde la suite Rupa Maya, revienta el beat, oh Joseph, la promesa